Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a experimentar cómo reacciona frente al fuego una joya de oro auténtico, una de oro laminado, una de acero quirúrgico dorado y una bañada en oro. Comencemos primeramente con la bañada en oro. Cuando se dice que una pieza está bañada en oro, significa que tiene una capa superficial de este metal precioso sobre otro material menos costoso. Esta técnica se utiliza a menudo para lograr la apariencia lujosa del oro a un costo mucho más asequible. Podemos observar un cambio drástico en su apariencia. El dorado se desvaneció revelando el color cobrizo del cobre que fue el metal utilizado para fabricar este pendiente o arete. Esta transformación nos revela que no estamos frente a una pieza de oro. Pasemos al acero quirúrgico. Este metal es ampliamente reconocido por su resistencia y dureza, a veces incluso considerado indestructible. No obstante, exploraremos cómo responde su recubrimiento dorado al desafío del fuego, teniendo en cuenta que el color natural del acero es gris plateado. Al exponer el acero quirúrgico dorado al fuego, observamos una reacción intrigante. Aunque el acero en sí es conocido por su resistencia al calor, la aparición de manchas negras indica que su capa dorada reaccionó de manera única ante la intensidad del fuego. Este fenómeno resalta la importancia de comprender la complejidad de las joyas, ya que los recubrimientos adicionales pueden comportarse de manera diferente en situaciones extremas. Ahora vamos con el pendiente de oro laminado. Recordemos que las joyas de oro laminado están compuestas por láminas de oro aplicadas con calor y presión sobre otro metal más económico. Este método proporciona una alternativa más accesible a las joyas de oro sólido, ofreciendo mayor valor, durabilidad y calidad que las opciones de baño o chapa, que son simplemente versiones menos costosas del oro laminado. Como he mencionado anteriormente, estas piezas son considerablemente más resistentes que su versiones, el baño o la chapa, por lo que apenas presenta cambios al ser sometido al fuego. Sin embargo, vamos a llevar esta prueba un paso más allá para explorar hasta qué punto puede mantener su integridad ante condiciones más rigorosas. Si estás disfrutando del vídeo, no olvides darle like y compartirlo si lo encuentras útil e interesante. Recuerda que tu apoyo es fundamental para el canal. Bien, como se puede apreciar, tras someterlo nuevamente al fuego, se manifiestan cambios significativos. Aunque inicialmente demostró resistencia, esta segunda prueba evidencia que la joyería de oro laminado también tiene sus límites frente a escenarios desafiantes. Es reservado para el final el oro sólido, un metal enormemente valorado, que debido a su desgracés, rareza y demanda históricamente alta, ha mantenido su precio en el mercado en niveles notablemente elevados desde las primeras civilizaciones. El oro, reconocido como un metal noble, destaca por su alta resistencia, no se oxida, permanece inalterable en el tiempo y no reacciona con muchos elementos químicos. Este metal precioso destaca por su extrema resistencia al calor y por conservar su estructura sólida incluso a elevadas temperaturas. Aunque su punto de fusión es relativamente bajo en comparación con algunos otros metales, es importante señalar que esta propiedad no compromete su estabilidad en el uso diario. Tras someter el pendiente de oro al fuego, la única evidencia que podemos ver es una ligera sombra superficial, que al frotar suavemente con el guante desaparece por completo. Este breve episodio resalta la notable capacidad de este metal para recuperar su resplandor original, inclusive frente a pruebas severas. En resumen, al poner a prueba tanto el oro sólido como sus imitaciones en cuanto color, hemos llegado a la conclusión reveladora de que solo el oro auténtico demuestra una resistencia inigualable ante la prueba del fuego. Espero que hayan disfrutado de este fascinante experimento. Sus comentarios son muy valiosos, así que no duden en compartir sus impresiones. Muchas gracias y hasta pronto.